Música Buenos días niños y niñas, junto con saludarles y desearles que estén muy bien a la distancia, nos preparamos esta semana una nueva clase de artes visuales para los cuartos básicos. El objetivo a trabajar esta semana es trabajar con líneas, para ello voy a necesitar los siguientes materiales, una hoja de blog, lápiz de scripto y un lápiz de mira. Comenzamos a trabajar, vamos a pensar primero en algo que yo quiero estampar en mi hoja de blog, yo quiero estampar un paisaje, entonces voy a comenzar a dibujar, pueden utilizar los lápiz de scripto para dibujar para después hacer las líneas correspondientes. Yo voy a hacer un pastito, voy a dibujar un árbol, ¿por qué con lápiz scripto? Porque con lápiz de mira no se nota mucho. Voy a hacer los cerros con lápiz scripto café, voy a hacer también unas flores, con el tallo verde y con rojo. También a este paisaje le puedo colocar una casa, vamos a hacer una casa ya con naranjo. ¿Cuál es la gracia de estos chicos? Que después ustedes no lo van a pintar, sino que lo van a rellenar con líneas, ¿ya? Acá yo hice mi casa, etc. Esta es la casa, ¿ya? Tengo ya plasmado lo que yo voy a hacer, entonces ahora lo que yo voy a hacer es, en vez de pintar, voy a trazar línea por línea. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma. Voy a trazar, por ejemplo, si la casa la dibujé naranja, voy a trazar línea a línea por este lado, ¿ya? Puede ser acá en la parte de arriba, por el otro, y así sucesivamente, ¿ya? Es un trabajo bien entretenido, tienen que tener cuidado de no traspasar una línea hacia el otro lado. Este es el trabajo de esta semana. Así quedó el mío. ¿Les gusta? Espero el suyo. Al igual que la tarea que teníamos pendiente de nuestro mensaje de la semana pasada. Espero que estén muy bien. Un abrazo a la distancia.